Música Música Miércoles de la 21 semana del tiempo El Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo 27 al 32 En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque son semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera parecen hermosos Pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre Así también ustedes por fuera parecen justos Pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque les construyen sepulcros a los profetas Y adornan las tumbas de los justos y dicen Si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres Nosotros no habríamos sido cómplices de ellos En el asesinato de los profetas Con esto ustedes están reconociendo Que son hijos de los asesinos de los profetas Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dos acusaciones más de Jesús contra los fariseos Con los que terminamos esta serie Nada halagüeña para las clases dirigentes de Israel La comparación de los fariseos son los sepulcros Con los sepulcros aparecen dos veces en los evangelios En Lucas 11.44 Y en nuestro texto Mateo 23.27 Pero la comparación en un caso y en otro Se utiliza en sentido completamente inverso En Lucas se trata de sepulcros que ni se ven ni se notan Mientras que en Mateo son sepulcros adornados y con buena apariencia En cualquier caso los sepulcros contienen un contraste tremendo Son bellos por fuera y están llenos de muerte y podredumbre por dentro En esto consiste la hipocresía de los hombres de la religión Una cosa es lo que se ve en ellos Y otra cosa es la realidad que viven dentro La gente así es imposible la transparencia ¿Quién se fía de tales personas? ¿Qué credibilidad pueden tener? La segunda denuncia se refiere al asesinato de los profetas En tiempos de Jesús existía la convicción De que Israel persiguió y hasta asesinó a los profetas Y existían listas de los profetas que habían sido víctimas de la persecución Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Amoz, Zacarías Así fue el destino de los hombres que fueron libres Que no se callaron entre las injusticias que se cometían Contra el pueblo y las infidelidades a lo que Dios quería Ahora los parecidos escribas rechazan a los profetas vivientes Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Están a punto de asesinar al enviado de Dios Con lo que van a colmar la maldad de sus padres Jesús sigue echando en cara el pecado de hipocresía Aparecen por fuera lo que no son por dentro Como había condenado a los árboles que solo tenían apariencia y no dan fruto Aquí desautoriza a las personas que cuidan su buena fama ante los demás Pero dentro están llenos de maldad ¿Se nos podría echar algo de esto? No andamos preocupados por lo que los demás piensan de nosotros Cuando en lo que tendríamos que trabajar es en mejorar nuestro interior En la presencia de Dios a quien no podemos engañar ¿Es auténtico o falsa nuestra apariencia de piedad? ¿Se nos puede tachar de sepulcros blanqueados? Por otra parte es evidente que honrar la memoria de quienes dieron su vida Por pacificar o humanizar este mundo Es lo mismo que condenar a quienes fueron los asesinos de los inocentes y honrados Un pueblo honrado borra en su memoria a quienes fueron agentes de violencia y opresión Esto también es parte esencial del Evangelio Por eso también conviene que nos evaluemos en el otro aspecto que Jesús denuncia ¿Somos de las personas que de palabras se distancian de los malos Como los fariseos de sus antepasados? ¿Se podría decir algo así de la iglesia que denuncia los defectos de la sociedad Pero que pueden caer en la misma falta que critica Como la ambición o el interés por el poder? Y también de cada uno de nosotros Los buenos, entre comillas Siempre tentados de creernos los mejores Los perfectos Cuando en realidad tal vez somos espiritualmente más pobres De los que tenemos por alejados o no creyentes Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones